Pero por lo tanto, dice, si le canto solo a este traicionero, primero voy a empezar por mi alcalde, José Marín, un hombre luchador como el que les habla. Acá está la bandera de Serendina que no se identifica. La canción dice así. El alcalde de Guazmín, el alcalde de Guazmín, candidato era muchacho, candidato era muchacho. Se llama José Marín, se llama José Marín, el luchando es de macho, el luchando es de macho. Arriba Guazmín, punta a la gente de Guazmín por favor, arriba las palmas. Otra estrofa para nuestro presidente regional, Sando Guerrero. Hago yo lo criticaban, hago yo lo criticaban, berrondero ignorante, berrondero ignorante. Ahora que es presidente, ahora que es presidente, le das oro al comandante, le das oro al comandante. Aguacín, oro no, aguacín, oro no, aguacín, oro no, aguacín, oro no. Esta es la estrofa para el traicionero, olianta o mala. Olianta de candidato, olianta de candidato, parecía chanchencelo, parecía chanchencelo. Hasta conseguir los votos, hasta conseguir los votos, decía defiende el agua, decía estoy con mi pueblo. Aguacín, oro no, aguacín, oro no, aguacín, oro no. Aguacín, oro no, aguacín, oro no, aguacín, oro no, aguacín, oro no. ¡Gracias!